Es oficial cuando digo que esos pasos eran difíciles, pero tengo fe en ti. Regresa cuando quieras. Uh, si fuera tú, estaría molesto por eso. No está mal, pero si fuera tú, todavía no lo haría solo. Como Tay siempre dice, debes hacer tu tarea. Debes quedarte, amigo. Nuestro talento es una mina de oro. Ajá, vi ese pequeño entusiasmo que le pusiste. ¡Aprobado! Para mí, esos pasos merecen cinco estrellas, así que no sé a quién le hablan. Pero no estropez la perfección, ¿verdad? Pásenme mi celular. Tengo que llamar a los paparazzi. Damas y caballeros, esto es lo que pasa cuando lo trabajas. Esa sí es buena ropa. Nosotros somos modelos reales. Ustedes solo maniquíes. Flash Forward hará que deseen poder viajar al pasado. ¡Nosotras a ganar y ustedes a llorar! ¡Clásico! Flash Forward! ¡Qué pena! Hay algo que falla en tu estilo. Sé que puedes mejorar. No te preocupes. Solo falta pulir tus pasos. ¡No tienes que avergonzarte! ¡Estás aprendiendo! No es por nada, pero ese paso es complicado. No todos despiertan siendo así de buenos. ¡Dale con todo! A veces, yo también necesito varios intentos. Algunos de esos pasos son difíciles. ¡Ey, qué tal! Cuando haces eso, nos haces quedar bien a todos. Y se preguntan de dónde sacamos nuestra confianza. Tenemos una cosa en común. Todo este talento. ¡Ah, lindo! ¡Mira cómo te mueves con ganas! ¡Uh, no puedo contra ti! Tienes una misión. ¡Ey, también puedes venir con Flash Forward cuando quieras! ¡Así es! ¡Mueve lo que mamá te dio! ¡Ah, mira! ¡Diste todo en esta ocasión! ¡Ey! Estar aquí es una de las cosas más geniales que hay. ¡Lo sé! ¡Lo sabes! ¡Eso que hiciste estuvo ardiente con triple R! ¡Ja! ¡Como nosotros! ¡Lero, lero, lero! ¡Eres bien lento y no tienes nada de talento! Veo a China, veo a Bagdad, veo que su grupo no tiene oportunidad. ¿Quieren que hagamos una apuesta? ¡Me encantará tener el doble de lo que gano! ¡Ja! Bueno, ya lo dije. Espero que hayan traído sus apuntes, porque tendrán una lección. Mantenimiento al pasillo 6. Hay restos de perdedores que limpiar. ¡Oh! ¡Señor! 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 ¡Señor!